¡Hola amigos! Bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos una vela infinita. Necesitamos un recipiente de vidrio, agua, aceite, papel, la base de un vaso de plástico, la cual vamos a recortar. Y una vez recortada con ayuda de nuestros papis, vamos a hacer un orificio en el centro, como se muestra aquí en la imagen. Y piedritas o conchitas para decorar nuestra vela. En el recipiente de vidrio ponemos las piedritas y conchitas para adornar nuestra vela. Vertimos el agua. Y posteriormente el aceite. Con un pedazo de papel comenzamos a enrollarlo para que podamos tener nuestra mecha de la vela. Una vez realizada, la vamos a introducir al orificio de nuestra base. la ponemos dentro del vaso y esperamos a que la mecha absorba el aceite. Nuestra vela está lista. Podemos encenderla. Hasta la próxima.